El ejercicio El ejercicio El ejercicio El ejercicio El ejercicio es un complejo Soy de aquí de Cancún, tengo 18 años y puedo en la delantero Me llamo Elizando Echeverría, tengo 20 años soy de Cancún y la delantero Raúl de la delantera y el delantero Tengo 28 y 20 años y no soy legal Depensa Ernesto Reyes Depensa Charol Paulus Canga Gutiérrez 20 años, medio de Veracruz Pero de donde? No te hagas wey A ver juntense chavos juntense si una puntadita aunque sea una repuntadita El talento a su grana Conózcalos Un saludo chavos Un saludo chavos Un saludo chavos y